Ante las quejas de la calidad del agua que están recibiendo los ciudadanos del municipio de Bayupar, una comisión del Consejo de Bayupar adelantó una visita técnica a la planta de tratamiento a la empresa Endupar. La verdad que fue muy interesante haber hecho este recorrido con esta comisión especial que creamos para saber cuáles son las problemáticas que tiene Endupar con su planta de tratamiento. Creo que hay que hacer una modernización a la planta de tratamiento para poder llevar un agua a todos los rincones de la ciudad y eso es lo que se busca con el nuevo gerente, con Nicolás, que tenga todo a su disposición y desde el Consejo como presidente trataremos de hacer un control político serio referente a la empresa Endupar que es la empresa de todos los vallenatos y que tenemos que cuidarla. La ciudadanía tiene que tener sentido de pertenencia con ella. La visita también fue aprovechada para inspeccionar el tanque de almacenamiento que comenzó a ser instalado en la administración pasada, por lo cual la obra lleva un 87%, pero faltan unos accesorios que llegan a Bayupar en cuatro meses. Así las cosas, en unos ocho meses más, estará listo este tanque en el que tienen cifradas las esperanzas los habitantes de la Comuna 4 de la ciudad, donde es más deficiente el servicio de agua. Bueno, la verdad es que me siento muy contento por lo que hemos hecho hoy con los concejales la verdad es que ha sido un ejercicio muy bueno y vemos que este consejo, que la mayoría somos jóvenes consejo renovado, oxigenado y bueno, viendo cómo se procesa el tratamiento del agua y que Endupar le dé un buen servicio a todos los vallenatos, que es lo más importante y aquí vamos a estar prestos para cualquier cosa que se presente. Entonces, de verdad que me voy muy complacido acá en Endupar, porque sé que las cosas van a mejorar en nombre de Dios y bueno, eso es lo que queremos y trabajar en armonía con todos los concejales. Este día ha sido muy fructífero y de verdad que muy feliz me voy. El gerente de Endupar estará el día 6 de febrero en el consejo de Endupar para tratar este y otros temas, donde informará cómo encontraron la empresa y planeará los planes de la entidad para estos cuatro años. Bueno, ellos manifestaron su interés de visitar la planta de tratamiento. A bien tuvimos la oportunidad de recibirlos, atenderlos y explicarles el proceso que se viene adelantando en cabeza del ingeniero Luis Santiago Jacome, quien es nuestro jefe de producción, a fin de absorber cada uno de esos interrogantes en la mañana de hoy.